Un médico en Perú dice haber encontrado un método para combatir el cáncer con la propia sangre del paciente inyectada a un animal. Y como nos cuenta Jimena de la Quintana, algunos dicen estar vivos por esta insólita cura. ¿Se imagina usted lo que pasaría si este médico peruano logra demostrar que puede curar el cáncer gracias a la ayuda de una simple gallina? Esta historia comienza aquí, en esta oficina donde varios pacientes conversan con el doctor César Núñez, un médico de 44 años, quien combate el cáncer con un método llamado inmunoterapia pasiva. Todos ellos tienen una experiencia en común, salvaron sus vidas, a pesar de que fueron diagnosticados con la terrible enfermedad y sus esperanzas de vida eran mínimas. A mi esposa le dicen que tengo que someterme a una cirugía porque solamente me quedan más que tres meses de vida, ¿no?, por el tipo de enfermedad. Y a la actualidad pues ya han pasado alrededor de 12 años. Jorge tenía 38 años y dos hijos pequeños cuando le encontraron un tumor entre el recto y la vejiga. Los médicos le dijeron que era un cáncer muy agresivo y comenzó un agotador tratamiento con quimioterapia hasta que un amigo lo puso en contacto con el doctor Núñez. Poco después, el tumor de Jorge dejó de crecer. La quimio me gastó demasiado, porque ya ni hambre tenía, ya no quería ni tomar agua, nada. Pero cuando llega este tratamiento comienzo a mejorar formidablemente. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Fiorella es otra sobreviviente. Ella tenía un tumor en el cerebro que la puso al borde de la muerte. Bueno, yo primero le agradecería mi vida a César, porque prácticamente con esas pastillas yo no sé qué tendrán. De mi propia sangre me salvaron. Estas son las pastillas que aseguran producen el asombroso resultado, pero el método para elaborarlas es tan complejo como sorprendente. Primero, el doctor Núñez toma una muestra de sangre del paciente y se le inyecta a una gallina. Si tú tienes que el cuerpo ha perdido su sistema de defensa natural contra el cáncer, lo que voy a hacer es que con la sangre del paciente voy a hacer que una gallina inoculada produzca ese sistema anti-cáncer que el paciente no puede producir. La sangre del paciente permanece en la gallina durante un mes aproximadamente. Luego, se extrae la sangre, se le quita el agua y se pone en unas cápsulas. Finalmente, el paciente reaprenda a pelear contra la enfermedad. Esa es la figura. Y en el mejor escenario de esta inducción inmunológica, ese reaprendizaje puede hacer que la enfermedad disminuya su presión o haya una desaparición de la presión de enfermedad. El doctor Núñez era un practicante de medicina cuando su tío, abuelo e inventor del método le comentó lo que estaba haciendo. Núñez decidió acompañarlo a ver a una paciente. La increíble mejora de esta persona que llevaba ya un año viva, pese a que los médicos le habían dado solo tres meses de vida, lo convenció de que debía seguir el trabajo de su tío. Por supuesto, un tratamiento que incluye a una gallina común y corriente y promete combatir el cáncer, necesita de una prueba, de una estadística que respalde sus resultados. No tengo una estadística, pero de hecho tengo una casuística a partir del 2003 que yo empecé el trabajo y la casuística más o menos me va entre un 60 a 70% de eficiencia. El doctor Miguel Malo, representante de la Organización Mundial de la Salud, dice que para poder afirmar que un medicamento es efectivo, necesita pasar por un riguroso proceso científico. Todos los procedimientos terapéuticos, los que implican desarrollo de sustancias que se van a introducir en las personas, pasan un proceso larguísimo para poder ser registradas dentro de los registros sanitarios. La opinión es categórica. Para que el tratamiento del doctor Núñez sea aceptado, falta un largo camino en el que tendría que demostrar si realmente cura el cáncer. Pero para Jorge, Fiorella y sus pacientes no hay dudas. Ellos están convencidos que estas pastillas y el tratamiento les salvaron la vida. Bueno, y aunque el doctor carece de estadísticas, asegura que si algún laboratorio y compañía farmacéutica lo ayuda, está dispuesto a poner a prueba su método.